Tu mundo es el cristal de la ventana No encuentras cabo suelto entre tu enredo Que libros sin lectura son tus canas Que baile de diez locos son tus dedos Respondo a tu rosario de palabras Recitando una triste letanía Y humedeces con magia, habrá cadabra La luz de tu mirada y de la mía Y de repente Me da vértigo encontrarme Frente a frente Con tu gesto y contestarme Sin poderte preguntar Cuánto tiempo queda Para recordar Y de repente Te envuelve ese silencio que te apea De un vagón sin destino y sin andén Que desalmadamente sucia y fea Es la vida Si no se porta bien Regresas mi presente a tu pasado A un paisaje por mí desconocido Ojalá comprendiera yo ese lado Como tú descociendo lo vivido A veces me confundes con las piezas Que habitan el tablero en blanco y negro Del desorden de tu rompecabezas Otras veces Otras veces Me nombras y me alegro Y de repente Me da vértigo encontrarme Frente a frente Con tu gesto y contestarme Sin poderte preguntar Cuánto tiempo queda Para recordar Y de repente Te envuelve ese silencio que te apea De un vagón sin destino y sin andén Que desalmadamente sucia y fea Es la vida Si no se porta bien No se porta mucho No se porta bien Gracias.